La presidente del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, Yesenia Villamizar, confirmó que el próximo viernes a partir de las 7 de la mañana será debatido en plenaria el proyecto de acuerdo 008 de 2018, de adición presupuestal. Está citado para el segundo debate, el proyecto de acuerdo 008, donde se adicionan 9.462 millones aproximadamente, todo para el tema de educación. Pues el proyecto de acuerdo fue debatido en comisión y el ponente, el concejal Yasser Cruz, pues se dio a la tarea de pedir todo lo que se necesitaba para que cuando llegue a segundo debate, pues no haya ningún inconveniente y poderlo aprobar. Son 9.000 millones de pesos los recursos que se adicionan al presupuesto municipal y van dirigidos a educación e infraestructura principalmente. 5.462 millones aproximadamente para el tema de transporte escolar, 2.300 millones de pesos que es el compromiso del gobierno municipal con la mesa de diálogo que se llevó a cabo en el mes de mayo, 1.000 millones de pesos para las becas educativas para darle continuidad a esos estudiantes que se están formando técnicos, tecnólogos y profesionales, pero solo para darle continuidad para becas nuevas no viene presupuesto en esta edición y 700 millones de pesos para la vía Pozo 7. La corporada aseguró en las noticias que hay voluntad política para la aprobación de esta iniciativa que permitirá cumplir con los acuerdos pactados entre el gobierno local y la comunidad educativa del puerto petrolero.